hola hola muy buenos días bienvenidos un día más a tu programa entérate online por aquí les saluda rosalín hernández son las 11 y 2 minutos de la mañana aquí en la ciudad de miami esta transmisión bueno totalmente en vivo como ya lo saben bueno terminamos una semana más hoy es viernes 12 de junio del año 2020 ya prácticamente también a mitad de mes y bueno las noticias continúan siendo tendencia el kobe 19 continúa siendo tendencia aunque queramos de verdad no llevar esta información por toda la preocupación que genera tenemos que hacerlo así que bueno hoy tenemos mucha información acerca de eso antes de continuar por supuesto y comenzar este programa el día de hoy quiero darle las gracias a mi equipo técnico ya la compañía matriz que hace posible toda la programación y toda esta logística que ustedes ven se llama muy estudios corporation hoy celebramos por supuesto tenemos perdón lo que sucedió en el mundo una fecha como hoy también tenemos noticias estas noticias destacadas a nivel local y a nivel mundial pero hoy tengo un programa súper especial porque hoy no tengo un invitado y un entrevistado y tengo dos hoy tengo el gran placer de tener en mi programa a dos grandes caballeros a dos personas súper admirables y de verdad cada uno en su campo profesional y destacado en no sólo a nivel nacional como venezolano sino a nivel internacional hoy vamos a tener en el programa rafael acosta en nuestro estilista profesional el cual bueno próximamente estrenará su programa belleza vip y en esta oportunidad lo entrevistaré para que nos hable de esto nos resuma rapidito qué es lo que está preparando por allí para nosotros y cuando estrenó su programa y también tenemos por supuesto en segundo lugar y no menos importante a nuestro querido hay tres días él es director productor es cineasta guionista ha trabajado en muchos cortometrajes largometrajes y cine de manera nacional e internacional hoy viene a hablarnos acerca de su profesión y de los próximos proyectos que tiene por allí guardaditos así que bueno no se vayan ya venimos aquí en tu programa entérate online hola hola ya estamos ya de vuelta aquí en entérate online por aquí rosalín hernández las 11 y 11 minutos de la mañana ok vamos rápidamente bueno lo que sucedió en el mundo una fecha como hoy para un 12 de junio del año 1964 en sudáfrica nelson mandela activista anti aparte y líder de la anc es condenado a cadena perpetua por sabotaje para el año 2004 en portugal comienza la eurocopa 2004 de fútbol para el año 2007 sale a la venta a la insulina inhalada para el año 2014 en brasil comienza el mundial de fútbol 2014 en el año 2016 tiene lugar la masacre del club pulse de orlando lo que les comentaba en mi programa anterior la masacre que hubo aquí bueno que fue una de las más terribles en la historia eeuu donde hubieron más muertos en el año 2019 en ecuador la corte constitucional reconoce como válido el llamado matrimonio igualitario que abre la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo en ecuador eso fue prácticamente el año pasado en el año 2019 hoy celebramos el día mundial contra el trabajo infantil es el día internacional del doblaje en brasil se celebra el día de los enamorados el salvador celebra el día del aduanero y en filipinas es el día de la independencia bueno vamos rápidamente por supuesto porque quiero dejar muchísimo tiempo para mis invitados hay una alerta aquí en miami ok en condado de miami de ella registrado dos casos más del virus nilo occidental bueno como que si no no teníamos suficientes cosas ahora hay un nuevo virus primero después del kobe 19 eran las abejas que que tuvieron lugar en nueva york en washington fue en washington y bueno es también creó una incertidumbre y una preocupación por parte de los habitantes de esa zona ahora bueno un virus que tenía muchísimos años sin aparecer regresa y bueno está aquí en el sur de la florida en el condado miami de este jueves el departamento de salud de florida en miami de y dijo que un tercer y cuarto residente del condado contrajeron la infección del virus del nilo por transmisión local el de h dijo que bueno está el departamento de salud de la florida dijo que nuevamente está en alerta por la enfermedad transmitida por los mosquitos en el mes de mayo se produjeron los primeros dos casos de este virus aquí en el condado tanto en residentes del condado como a través de la transmisión local el primer caso se dio a conocer el pasado 9 de mayo y en el comunicado emitido el día de ayer los funcionarios sanitarios recordaron a la ciudadanía la necesidad de drenar y cubrir el agua estancada en botes de basura canales de desagüe baldes piscinas refrigeradores etcétera también recomendaron desechar neumáticos viejos tambores botellas latas y otros electrodomésticos rotos bueno básicamente en conclusión todo lo que te genera estancamiento de agua ok en lo que en un momento puedes pensar que es agua blanca y agua totalmente cristalina sin ningún riesgo eso puede cambiar y o por supuesto ahora mismo que estamos teniendo tantas lluvias no hay este clima tan loco por supuesto del sur de la florida de miami entonces tomen las medidas preventivas cualquier objeto que tengan que de repente haya caído agua durante la lluvia que tengan en el patio en afuera de su hogar estén muy pendientes de botar esa agua de limpiarlo etcétera sobre todo yo pienso que una en estos días nos tocó limpiar uno de los contenedores de basura y básicamente en esos contenedores lo que están afuera de tu casa con la lluvia cuando hables de repente alguien iba a colocar una bolsa de basura abrió el contenedor estaba lloviendo cualquier líquido que se derramó dentro eso va estancándose el agua es muy importante que tengan un tobito de agua como hacemos en venezuela una manguera en los exteriores para tu poder limpiar eso y mantenerlo bien limpiecito que eso es muy importante esa agua bueno aparte de que trae bacterias y malos olores puede desencadenar el este virus del nilo ok para protegerse de los mosquitos el departamento también recomienda usar ropa que cubra la piel como pantalones largos y camisas manga larga y exhorta a las personas a aplicarse repelente de insectos condit picar y picar y dink o aceite de eucalipto de limón en la piel descubierta así que bueno tomar estas medidas preventivas sobre todo en lugares muy boscosos no en zonas donde de repente un poquito más hacia hacia el sur también en zonas muy boscosas que en dal hay muchas pembrol para entonces son las que tienen mucha vegetación también son muchos criaderos de mosquitos entonces más con la humedad salen aún muchísimo más el virus del nilo occidental es la principal causa de enfermedades transmitidas por mosquitos en eeuu esto según el departamento de salud se transmite más comúnmente en las personas por la picadora de un mosquito infectado no hay vacunas para prevenirlo o medicamentos para tratar a los pacientes la mayoría de las personas infectadas con el virus del nilo occidental no se sienten enfermas aproximadamente una de cada cinco personas infectadas desarrollan fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza dolores en tu cuerpo y fatiga las personas con esta enfermedad leve leve generalmente se recuperan aproximadamente una semana con tratamiento sintomático pero menos del 1% de estas personas infectadas desarrollan una enfermedad grave a veces mortal entonces bueno independientemente de todo vamos a cuidarnos muchísimo ok a cuidar a los niños también cuando están jugando en el exterior de tu casa es muy muy importante mantener la precaución porque bueno imagínense tenemos que estar cuidando el sistema nuestro sistema inmunológico y es importante que tengan las medidas preventivas y recuerden también el kobe 19 ok ya en el próximo bloque les voy a hablar acerca de esto no se vayan ya regresamos ya estamos de vuelta en entérate online las 11 y 24 minutos de la mañana hoy estoy súper rápido estoy en cámara rápida porque quiero darle las noticias destacadas pero también quiero dejar tiempo mucho tiempo para mis invitados así que bueno hoy como es viernes como saben tengo la costumbre de no mencionarles las cifras oficiales del kobe 19 pero por eso no le vamos a restar importancia quiero por supuesto que recordemos y estemos claros y alertas de que este virus sigue sigue en la calle como lo dijo cristian en su programa vale play el día domingo el kobe 19 anda suelto en la ciudad y en el mundo todavía por favor no se olviden de esto no se olviden de las medidas preventivas fíjense en las noticias que le voy a dar que hablan por sí solas de cómo se han como hay nuevos casos y de verdad que las cifras son bien alarmantes florida tiene 1.698 nuevos casos de coronavirus el mayor número registrado en el estado los nuevos casos de coronavirus se dispararon en florida a 1.698 en las últimas 24 horas y es el mayor número de contagios adicionales que se ha registrado hasta el momento en el estado la cifra elevó a 69 mil las infecciones totales este día jueves y los fallecidos se incrementaron a 2 mil 848 esto significa un alza del 47 decesos es muchísimo la cifra superó a los 1.419 casos adicionales del kobe 19 el pasado 4 de junio de acuerdo con los datos del departamento de salud de la florida el gobernador de florida ron disanti recientemente atribuyó el elevado incremento de los nuevos casos a una mayor disponibilidad de pruebas de coronavirus y detalló que el número de resultados ha aumentado a 30 mil por día referente perdón frente al menos de 10 mil a finales del mes de marzo y principio del mes de abril bueno puedo estar de acuerdo con el gobernador dice antes acerca de que la mayor disponibilidad que hay de pruebas pero también he notado en la calle mucho relajo como encima venezuela mucho relajo lo decimos de manera coloquial y significan dos cosas mucho relajo que no te importa lo que está pasando o que estás relajado las personas se han ido relajando como hemos visto abierto a los moles las tiendas que estamos esperando ansiosos porque abrieran sus puertas etcétera no hemos ido relajando con estas medidas preventivas les comentaba el día miércoles que pude observar en el mall donde asistía aquí a nivel local en miami que habían personas que no estaban usando mascarillas ni habían agentes de seguridad en las entradas de este centro comercial exigiendo como en algunas tiendas exigiendo el uso de la misma también lo pude notar hace como dos días también en una tienda dollar tree donde entró un chico sin mascarilla y nadie le dijo absolutamente nada entonces realmente que tenemos que seguir seguir la lucha no ha terminado esto puede desencadenar y puede extenderse muchísimo más la economía de los países está por el piso tenemos que poner de nuestra parte porque de verdad que la tasa de desempleo ha aumentado en cantidades y cifras exorbitantes así que tenemos que poner de nuestro lado bueno médicos consideran que la situación podría estar relacionada también por supuesto con la reapertura económica donde las personas estarían relajando las normas de usar máscaras y mantener el distanciamiento social además de que están participando en las protestas adicional las protestas personas sin mascarillas bueno desastres por otro lado el coronavirus este 12 de junio en américa latina y el caribe superan los mil perdón 1.5 millones de casos del kobe 19 los países américa latina y el caribe han registrado más de 1.5 millones de casos combinados del kobe 19 hasta el jueves por la noche esto según la universidad john hotkins estos 33 países están incluidos en la región y bueno de verdad que lo voy a nombrar por el orden en que están siendo afectados en primer lugar tenemos a brasil por supuesto uno de los países más grandes del mundo y más grande de américa latina luego tenemos a perú chile méxico ecuador colombia argentina república dominicana panamá bolivia guatemala honduras haití el salvador venezuela cuba nicaragua costa rica paraguay uruguay jamaica guyana surinam trinidad y tobago las bahamas los barbados san vicente y las granadinas antigua y barbuda granada beliz santa lucía domínica y san cristóbal y nieves la región tiene un total combinado de un millón 508 mil 683 casos confirmados esto es según el recuento de la universidad john hawkins entonces bueno las cifras siguen ascendiendo estuve viendo unas noticias donde en brasil del río de janeiro el río de janeiro especialmente están acabando fosas a la orilla del mar fosos fosas emblemáticas no no hay cadáveres allí pero colocaron 100 más de 100 fosas abrieron fosas colocaron unas unos crucifijos arriba unas cruces indicando como que son urnas bueno esto en por supuesto en manifestación de manera de protesta por todo lo que se está todo lo que está sucediendo en brasil así que bueno vamos a una pausa pero regresamos en cinco minutos para ya entrar rápidamente con mi primer invitado rafael acosta no se vaya ya estamos aquí de vuelta rápidamente en mi programa entérate online por aquí por supuesto roselyn hernández son exactamente las 11 y 33 minutos de la mañana voy a presentar a mi primer invitado el día de hoy bueno hoy tengo dos como les comenté al principio del programa el primero en este lista profesional venezolano bueno con una trayectoria realmente increíble e intachable siempre destacando en su campo por supuesto a nivel nacional y a nivel internacional bueno mucha gente dirá pero ya habían entrevistado a rafael acosta sí pero no lo había entrevistado yo faltaba yo yo quería tenerlo en mi programa y esta vez lo tengo aquí porque viene a contarnos acerca de su programa belleza vip que próximamente va a estrenarlo por aquí por las plataformas de amazonia miami bueno es de verdad que un gran gusto presentar a mi adorado rafael acosta bienvenidos rafa como te encuentras buenos días hola querida buenos días bueno me encuentro bien aquí sabes en venezuela claro que sí bueno yo yo estuviese de verdad feliz de poder volver a mi tierra aunque sea unos días pero bueno ahorita sabemos que no es el momento cómo está todo todo chévere chévere sí todo tranquilo bueno programando para las próximas entrevistas del programa claro que sí ya no vas a contar de eso no me adelantes nada rafa que hemos sido de verdad tenerte en mi programa y bueno esta entrevista será breve quiero que nos cuentes de manera resumida los años que tienes en qué trayectoria tienes cuántos años tienes dedicándote al campo de la del estilismo profesional bueno básicamente ya ya tengo 30 años de la peluquería y comencé a los 17 años comencé muy y bueno buenísimo tiempo suficiente bueno para saber todo lo que sabes cuando yo te conocí yo creo que fue como el año 2008 más o menos y bueno ya era por supuesto que uno de los destacados de la zona el ser peinado o maquillado por rafael acosta ya era un gran orgullo yo tuve la oportunidad de ser maquillada por ti y peinada para mi matrimonio y de verdad que decidí que fueras tú de hecho recomendé a muchos de mis invitados de mi fiesta de mi matrimonio porque sabía que bueno que podía poner con los ojos cerrados a estas personas en tus manos recuerdo siempre recuerdo que en una oportunidad estaba en tu salón y vi como estaban como entrenando a un chico que estaba empezando en el mundo del estilismo y les decías de manera no molesta sino con actitud mira no quiero que le pase la plancha a mis clientes en ese momento la plancha era una opción tú siempre decías que le dijiste de hecho ahí que cualquier estilista que sea un buen estilista era capaz de hacer un buen blower como dicen aquí o un buen secado para que el cabello le durara que no era necesario la plancha cuéntame sigue siendo así de exigente en tu salón de belleza bueno si soy bastante exigente a la hora de trabajar noto que la plancha es muy dañida dice que viene con placas de turmalina placas de cerámica pero al final es caliente para mí la plancha sigue siendo la plancha y de verdad es mal uso el frecuente uso de ella te va a dañar los medios y puntas del cabello yo prefiero hacer un blower como dicen allá un secado como dicen acá y darle sacarle el brillo con mano y el cepillo el roce con la fricción del calor y es mejor pues yo la plancha de verdad que la utilizo la marca para sellar una cirugía capilar la utilizo para sellar una cera fría esos tratamientos que quitan el frío en el cabello claro claro que lo necesitan ya esos instructivos necesitas sellarlo como tú dices con una plancha pero bueno me parece excelente no porque es muy importante eso en bueno tú como estilista querer cuidar el cabello de tu de tu clienta eso te destaca no porque estás preocupándote por la salud de esa cabellera tú la cuidas y tú la mantienes si es necesario y de verdad que lo practico a día el buen funcionamiento de los materiales que utilizamos al igual que el champú y las cremas porque de verdad ellos están ahí para cumplir una función no un champú y una mascarilla es la que te va a lavar y te va a hidratar cabello las veces que sea necesario claro comenzando desde el día cero no vas a ver el cambio pero a medida que van pasando los días vas a ver el resultado sin un champú de marca de buena calidad claro bueno rafa no tenemos poco tiempo porque no mucho tiempo perdón porque hoy tenemos otro invitado pero lo que quiero que me cuentes ahora ya después tendremos tiempo para extender esta entrevista que tenemos muchas cosas que hablar y compartir con el público para que se conozca un poco más tengo otra invitada bueno lamentablemente el tiempo no me alcanza pero cuéntanos de belleza vip los horarios de transmisión de que se trata que nos trae cuéntanos de esas novedades que tienes por ahí guardaditas bueno belleza vip se transmitirá todos los sábados a las 10 de la mañana por plataformas de Amazonia Miami es un programa que va a tener entrevistas vamos a dar tips vamos a dar recomendaciones de todo lo que concierne al mundo de la belleza también vamos a tener unos micros que van a ser muy importantes para que todas aquellas personas que nos van a empezar a ver ya sé que nos están siguiendo ya nos están tecleando allí en la suscripción de Amazonia Miami y de verdad estoy feliz y contento porque por tan corto tiempo hemos alcanzado muchas muchas ventas de verdad estoy feliz bueno los invito a todos a que se suscriban al canal de YouTube Amazonia Miami y bueno ahí van a ver toda la programación a partir de mañana no se olviden belleza vip todos los sábados 10 de la mañana ok ahí estaremos entonces estaremos muy pendientes y por supuesto recordando por las redes sociales de tu transmisión de tu programa Rafa bueno muy agradecida de tenerte aquí te enviamos por supuesto un abrazote todo el equipo de Amazonia Miami y antes de irnos déjanos tus redes sociales nosotros igualmente las vamos a destacar para que la gente empiece a seguirte y empiece a ver todos esos tips que vas a colocar en tus plataformas y en tus redes también ah perfecto mis redes sociales son instagram rafael color hire lp en facebook rafael 12 a costa rodríguez ahí básicamente siempre estoy posteando mis trabajos estoy posteando nuevos productos estoy posteando recomendaciones para que cada uno de ustedes vaya tomando nota ok rafa muchísimas gracias gracias por apartar un tiempito sé que está en grabaciones por allí y que está siempre muy ocupado con muchas clientes que te buscan muy codiciado como siempre este te envío un abrazo y un beso y bueno cuídate mucho dale mi vida muchas gracias bye 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 bueno vámonos ahora ya con rafael como les dijo anterior en su en nuestra entrevista su programa belleza vip va a ser transmitido todos los domingos sábados a las 10 de la mañana por las plataformas digitales de amazonia miami es un programa súper espectacular muy fresco donde rafael nos va a hablar y nos va a comunicar toda la su trayectoria todos sus conocimientos en el ambos en el ámbito de belleza femenina cómo cuidar tu cabello cómo mantenerte linda cómo mantener tu cabello sano todos esos tips de belleza de tratamientos que incluso podemos hacer en casita así que bueno no se vayan ya regresamos y en el próximo bloque tendremos a nuestro segundo invitado y tercías no se vayan ya estamos de vuelta en entérate online por aquí roselyn hernández las 11 y 47 minutos de la mañana como les comenté en el bloque anterior hoy estoy en cámara rápida porque no quiero perder ni un segundo me interesa de verdad estoy muy interesada en la entrevista de estos dos caballeros que me acompañan el día de hoy ya en el bloque anterior entrevistamos un resumen a rafael acosta el estilista que va a conducir el programa belleza y ip próximamente estrenarse por las plataformas amazonia miami ahora vamos a presentar a mi segundo invitado bueno hoy viernes también tengo el gustazo de tener conmigo un caballero él es de nacionalidad venezolana nacido en la capital en la ciudad de caracas nos cuenta que desde muy corta edad ya se inclinaba hacia las artes al dibujo y la escritura especialmente tanto era su talento que bueno siempre destacaba en su colegio por ser el que escribía o adaptaba los cuentos que se presentaba en el teatro escolar se graduó como licenciado en producción de medios artísticos y comunicación tuvo la oportunidad de trabajar con circuito unión radio esto es un grupo de emisoras de radio del am y fm y ahí dice que esto le permitió adquirir mucha experiencia y viajar bueno alrededor de manera local y de manera internacional en el año 2008 se incorpora directamente en las artes visuales convirtiéndose en el productor de un programa de tv infantil y es desde ese momento que encuentra su verdadera vocación y comienza en el mundo de la escritura y dirección con un cortometraje que se llamó vínculos modernos entre otros de sus trabajos destacados se encuentra en sonata el pajarillo esta película se estrenó en agosto del año 2015 en 22 salas de cine a nivel nacional y fue la primera película hecha 100% en una región oriente con 100% talento de la región que llega a cartelera comercial ese año la película ganó el festival de cine latinoamericano y caribeño de margarita donde fue galardonada con el premio del público a la mejor película otros premios que alcanzó la película fue el festival de cine de la espiritualidad el galardón a la mejor banda sonora en el 2016 se ganan los tres premios principales del festival entre largos y cortos de oriente y entre los cuales está como mejor película nacional mejor película regional y premio al del público decidió emigrar al país de panamá y es en el año 2016 cuando comienza el rodaje de un documental que lleva por nombre detrás de detrás del muro el documental llegó a ser un fenómeno social en panamá ya que fue transmitido en señal abierta lo que le permitió un alto impacto en el país en ese mismo país produjo y dirigió dos ediciones de un festival internacional de cine infantil y juvenil el torresinos film festival y desde enero de 2019 está radicado en la ciudad de méxico donde ya escrito par de guiones por encargo ha trabajado la formación de varios talentos producido también teatro y actualmente está en la reproducción de un largometraje que va a dirigir bueno es un gustazo para mí presentar a Eiter día Eiter cómo te encuentras feliz día no bueno me siento me siento así como que ahora viene y te entreguen el reconocimiento no bueno un gustazo de verdad agradecido por la invitación estoy muy contento porque ya en este año han sido muchas las entrevistas que he tenido gracias a Dios o sea y luego esta cuarentena como que bueno está trayendo esa oportunidad de acercarse a un montón de propuestas y bueno estoy súper contento también de apoyarlos a ustedes en este emprendimiento en esta plataforma que estoy seguro de que va a marcar una pauta va a ser un ícono claro que sí gracias a mí bueno claro Eiter nos está ayudando nos está asesorando muchísimo de verdad en la producción de nuestros programas de verdad que es un apoyo excelente te lo agradecemos muchísimo estamos contando con con tu asesoría y tus consejos con toda esa hoja de vida tan tan larga y con esa preparación excelente que tienes quién más que tú no para ayudarnos a destacarnos en estos medios ya estamos de vuelta en entérate online por aquí Roselyn Hernández bueno tuvimos una fallita técnica todo lo que pasa cuando los programas son en vivo entonces nada ya le había presentado a Eiter Díaz director productor escritor bueno con muchísimo talento y muchísima experiencia en este campo de las artes audiovisuales Eiter te preguntaba quedamos al aire cuando te preguntaba cuándo decidiste emigrar de Venezuela cuándo fue el momento que dijiste ya basta ya tengo que buscar nuevos horizontes mira más allá de marcar una situación catastrófica yo creo que es evidente las razones por las que la mayoría emigramos y aunque yo tenía pues una proyección importante en el país de verdad que llegó un momento en que veíamos que la única manera de evolucionar era teniendo que hacer una suerte de pluralismo político pues y la verdad es que no no era una opción uno cuando se prepara uno cuando estudia no es para que tengas que basar tu carrera o tengas que basar todo lo que tú haces en una propaganda ¿no? claro entonces bueno dependientemente de los éxitos que habíamos alcanzado en Venezuela decidimos en este caso emigrar a Panamá un país al que le agradezco muchísimas cosas donde independientemente también de lo que implique emigrar y de todo lo que implica ir a un nuevo país pude seguir haciendo cine, pude seguir haciendo cosas y eso también se agradece ¿no? eso también es una cosa que a la que bueno muy contento porque no es una suerte que le toque a muchos que emigran pues claro que tengo aquí, también tengo mis fallas técnicas entonces pues sí pues fue las razones por las que la mayoría de los venezolanos emigran en una situación donde si dije estábamos bien la idea era estar mejor pues claro así es así es bueno en el caso de nosotros es básicamente como tú dices no es evidente pero casi siempre ocurre algo que te hace tomar la decisión y decir mira ya basta ya obviamente no puedo seguir aquí humanamente es imposible continuar si quiero una vida profesional con más oportunidades como tú lo dices ya necesito ya levantar mi mano fuera de Venezuela y obviamente bueno como dijiste en Panamá te abrieron las puertas y bueno muy agradecida de verdad de verdad Panamá cogió a muchos venezolanos y le brindó la mano incluyéndote a ti Eiter veo que tienes una vida llena de muchos logros y éxitos y bueno leímos en tu en tu reseña que que desde muy pequeño te inclinaste por estas artes pero quién quién o qué fue tu inspiración quién fue tu patrón que te inspiró a tu pensar mira quiero ser como esta persona me gusta como dibuja ¿quién fue tu inspiración? bueno mira supieras que a mí lo del dibujo se me dio de natural o sea yo la verdad es que no fue sino hasta muy grande que de alguna manera formalista de ciertas técnicas pero muy pequeño siempre he estado dibujando ¿no? la verdad pero lo cierto el caso es que yo sí he sido de esta gente que no sé si a ustedes les pasó que a ti te venden el discurso de que hay que creer en los sueños que escucha la voz de tu corazón y te estas películas y te dicen bueno yo me las comí todas y si he tenido la referencia de yo siempre he dicho esto a estas personas estos superhumanos como Walt Disney como Steven Spielberg toda esta gente que trae historias de parecer algo fortuito lo que les pasó yo siempre lo he tenido como referencia ¿no? y siempre mis puntos de inspiración o las personas a las que me guio siempre son gente que traen algo como muy extraordinario ¿no? algo que les pasó en un momento de su vida y que les cambió y yo siempre he querido apostar por eso y por eso es que siempre he metido en muchas cosas las cosas que he hecho y las que hago y las que estoy por hacer todo el tiempo pero es buscando ese momento en el que de repente suceda algo o de repente pasa algo que se vuelve todo extraordinario siempre apuesto por el extraordinario en ese buscar de lo extraordinario este bueno le doy gracias a Dios primeramente y a todas las personas que nos han apoyado claro he podido cultivar una carrera en diferentes aspectos ¿no? o sea siempre he estado vinculado a las artes pero también como productor perdón aparte de ser productor me dediqué muchos años a la recreación tuve una carrera muy bonita en la recreación que me trajo muchísimo un logro que me trajo muchísimo a éxitos nunca dejé de producir porque dentro de la recreación también tuve la oportunidad de seguir produciendo eventos y escribiendo y haciendo cosas y bueno todo con un equipo de trabajo maravilloso ¿no? también me permitió involucrarme en muchísimas cosas pero bueno con el tema de la inspiración por supuesto que está el honrar a mi familia y ser alguien de bien o ser alguien que traiga más éxitos y más logros al apellido de alguna manera ¿no? claro y también el honrar y apoyar o ser parte de enaltecer a todas las familias que en algún momento me han dado una oportunidad que han creído o todas las personas que en algún momento me han dado una oportunidad que han creído en mí ¿no? siempre han sido como muy motor ¿no? el hecho de las personas que creen en mí y deciden aportar por mi idea deciden aportar por mi proyecto siempre estoy allí bueno vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien por esa confianza y por esa por esa oportunidad que tienen estas personas claro bueno ya que estás mencionando eso yo pienso que todos como emprendedores tenemos esos momentos yo digo siempre lo comento con mi esposo y decimos siempre alguien de tu familia o bien sea un amigo cercano una amiga cercana que te hace porras de cualquier cosa que quieres emprender pero siempre hay también las personas negativas ¿cómo ha sido tu camino en específico para lograr este éxito? ¿qué te has encontrado en el paso? alguna anécdota que puedas compartir conmigo que dices mira me pasó esto y realmente pensé en tirar la toalla y no sé ponerme a vender no sé cualquier cosa y desistir de mi profesión ¿te ha pasado algo así que te ha hecho pensar en tirar la toalla? y es una pregunta bastante comprometedora lo que pasa es que yo no suelo basarme mucho en uno claro al contrario siempre me baso en las experiencias positivas pero bueno en un sentido anecdótico yo creo que todos en algún momento tenemos yo los tengo contados ¿no? ese año en donde todo sale mal un año en donde todo sí todo está terrible casualmente fue en el año como para el 2004 que venía de mi un montón de éxitos en la recreación casualmente ¿verdad? y tenía un megaproyecto super grande por darse y cuando voy a ejecutarlo las personas con las que contaba en ese momento ya decidieron no seguir y para mí fue un año totalmente fatal ¿no? fue un año que eso me trajo a mí de verdad un obligarme a replantear muchísimas cosas yo estaba muy joven también recuerdo que para ese entonces fue la primera vez que tuve que utilizar el ir a una terapia y todo esto o sea todas esas cosas super de estas generaciones ¿verdad? y la psicóloga en aquel entonces me explicaba que ella me hacía una comparación imagínate que tú por tu edad y por tu condición tienes una suerte de procesador un 21-2 por eso cuando necesito se puede salvar el 21 y tú le estás metiendo información como para un 21-4 por supuesto en algún momento tenías que colapsar ¿no? claro y así fue pero al contrario de eso ya para 2006 me mudó a oriente ¿verdad? o sea bueno vino otro proceso de reestructuración vino un montón de cosas tras 2006 me mudó a oriente donde encontré una familia donde encontré una oportunidad donde encontré una nueva familia literalmente una gente que que tú decías no sé quiero hacer quiero vender per caliente claro como dicen y todos se unían y todos se juntaban para vender per caliente una gente que me apoyó muchísimo que se unieron conmigo a la recreación porque conocí a la que no sé se hizo en 2006 se hizo mi novia después de los años nos casamos tuvimos 13 años con un bonito matrimonio y su familia fue yo siempre lo digo yo nunca vi a mi suegra como una suegra sino como una mía más y todos fueron muy muy unidos incluso tiempo después que nos fuimos de Venezuela siguieron apoyando nuestros proyectos siguieron haciendo cosas junto con nosotros y siguen haciendo cosas porque independientemente de que bueno lamentablemente ya no sigo casado siguen siendo mi familia y siguen siendo una gente que está pendiente de todo lo que hago siguen pendientes de todo lo que soy y son y estoy seguro de que si pudieras estar aquí haciendo películas conmigo escribiendo cosas conmigo lo hacen encantado hablando porque son una gente que por muchos años de mi vida significó significan muchísimas cosas y eso fue como el contraste de ese 2004 que enmediato la vida me dio un giro y vinieron ellos para complementar todo eso me hacía falta claro bueno después que piensas en el 2004 me imagino que ahora bueno como muchos nos pasa dices te ríes de muchas cosas que pasaste en ese momento y también esta otra parte racional que dice dios mío si sobrevivía esa época o sea juego con todo ya estás blindado para todo lo que pueda pasarte no te oigo pero que sobreviví ahora si si me escuchas ahora si te oigo si que te digo que que después que pasan esos tiempos duros uno siempre se queda pensando y muchas veces te ríes de lo que pasaste y dices bueno si en ese momento eh pude sobrepasar y superar todo eso que me pasó yo ahorita estoy blindado y voy con todo no hay nada que me pueda parar y detener si no y después de 2004 vinieron otros años y así pero pero si o sea yo sabes yo siempre tengo una teoría de que el universo en donde uno está es consecuencia de las decisiones que tomaste ¿no? y entonces si tu tomas buenas decisiones por supuesto te va a ir bien si tu tomas mal las decisiones por supuesto te va a ir mal ¿no? porque hasta el final uno vive bajo las consecuencias de decisiones que toman en algún momento lo que yo decido hacer hoy ya en un corto medio o en largo plazo va a tener un efecto entonces no siempre uno toma las decisiones más acertadas y bueno termina muchas veces complicándote o terminan complicándote pero bueno la verdad es que yo si algo le puedo agradecer a la vida es que siempre he hecho lo que he querido hacer cuando lo he querido hacer y con quien lo he querido hacer ha sido muy poco a la cabeza que me tengo que someter al sistema vamos a decirlo así porque bueno siempre desde mi joven he sido muy independiente en cada una de mis propuestas y reitero el hecho puede que siempre he contado con muchísima gente que me ha apoyado siempre he contado con gente que cree en mi idea y bueno quizás no todos han tenido los resultados que hemos querido pero si dejan la satisfacción de un logro, si dejan la satisfacción de una realización claro bueno voy a hacerte una pregunta aquí entre paréntesis porque me genera mucha curiosidad porque pude leer que eras de caracas y bueno para los que no son venezolanos en venezuela y pienso que en todos los países ocurren hay una cierta ahí riña de que los caraqueños decían caracas es caracas y lo demás es monte y culebra ahora después que te fuiste a oriente te fuiste a monte y culebra y me dices que bueno que encontraste allá ese calor familiar y todo eso sientes que tuviste más definitivamente las oportunidades dentro de venezuela que tuviste siempre fueron en oriente claro que si mira yo le debo yo le debo mi realización a oriente de hecho me encontré en una región maravillosa lleno de muchísimos talentos bueno no puedo dejar de mencionar el contacto con la naturaleza uff lo máximo bien oriente estás a 10 minutos de una playa y si te quieres ir caminando también llegas o sea yo todavía recuerdo cuando con la que consiguieron mi abuela de repente te decía un viernes a las 5 de la tarde pues vámonos a la playa y tú te ibas y te quedabas y quién no se inspira así a quién no se le ocurren mil cosas así sí y sí muchísimo oriente yo llegué a vivir a oriente específicamente a barcelona bueno viví en barcelona por todas las pruebas lecherías pero específicamente llegué a vivir a barcelona en 2006 y desde ese entonces empecé a cultivar muchísimas cosas particularmente bueno imagínate que pudimos instaurar un modelo de producción que se llamaba cine en las regiones ok porque yo me di cuenta que había cualquier cantidad de actores y cualquier cantidad de artistas que habían tenido un montón de proyección internacional y que habían dejado el país muy bien parado en muchos países que había encontrado gente licenciada en artes había encontrado gente muchísimos buenos actores pero que no eran comercialmente hablando la meca como pasaba con los que se estaban en Caracas claro yo decía pero estos no son estos no son ni más ni menos actores que los que están en la capital porque ellos no tienen esa proyección entonces yo veía que lo que necesitaban era una oportunidad oportunidad que entonces trabajamos en un equipo de muchas personas en conjunto con la villa del cine ¿verdad? y se dio esa oportunidad de hacer una película que bueno estuvo 100% en la estuvo 100% rodada en las regiones con protagonizadas con talentos de la región también por cierto que en esa película también participó Rafael fue el estilista de todo lo arte él se encargó del maquillaje de hecho por esa película que conozco a Rafael que bueno que también se convirtió en parte del equipo este... un proyecto maravilloso y como no de Verle Oriente gran parte de mi carrera yo no sé si efectivamente Caracas, Caracas y lo demás te lo juro que no cambio ese monte y esa culebra por nada gracias gracias eso me llena de orgullo como oriental así es cuanto anhelo poder volver a ir a una de esas ay si poder volver a ir de verdad que comparto contigo esa nostalgia así es de verdad bueno Eiter gracias ahora quiero entrar contigo más en materia acerca de tu parte profesional eres escritor, productor, director qué es lo que más te gusta hacer en este campo qué es lo que más disfrutas mira, sin duda alguna a mi la producción me apasiona o sea y se me da muy bien sabe, mi mente todo el tiempo está en un modo productor y cada vez que tengo un reto de alguna manera diagrama de inmediato las soluciones y el cómo y el por dónde buscar las cosas me gusta muchísimo producir y es lo que estudié y es lo que me gradué y lo que me... por mucho es mi vocación pero sin duda pero si hay algo que me mueve muchísimo y me apasiona muchísimo y es de lo que quiero vivir y lo que quiero hacer es escribir de verdad que más allá de diagramar soluciones para producir lo que siento como estoy es con historias en la cabeza y cualquier persona me viene a echar un cuento y ya le empiezo a buscar un punto de giro y ya empiezo a buscar una estructura o sea de inmediato y siempre he estado muy vinculado ya en los últimos años, en los últimos tres años me he dado la tarea de ir escribiendo más de ir escribiendo más ya ahorita me estoy arreglando a volver a publicar un libro entonces ya sabes, cada vez me voy empujando más a eso y México te brinda la oportunidad aquí hay mucha industria para eso ok que bueno por ejemplo de eso yo no tenía ni dos meses aquí ya me habían encargado dos guiones entonces de inmediato los escribí algunos siguen en producción y hay mucha gente que siempre me está pidiendo muchísimo material entonces de verdad que de hecho también tengo muchos de los premios que tengo también no tengo el guión entonces una cosa que sin duda si tú me preguntas que me quisiera dedicar específicamente y hacer efectivamente las escribiciones di un autor que tenga que ver más que yo claro, claro, perfecto bueno, ahora bueno sabes que estuve investigándote un poco siempre trato de bueno, ya ahorita nuestras vías no son privadas ya solo con googlear el nombre de alguien ya puedes, bueno, conocer muchísimas cosas así y di con tu canal de youtube y bueno, por supuesto que una cosa te lleva a la otra y te metes aquí y entras a esta página no sé qué y pude dar con tu página web también y pude ver un poquito de una obra que fue escrita y producida por ti se llama Machos en plan de venganza se ve divertidísima y sé que tuvieron mucho éxito háblame de esto y cuando paró esto esto paró por la pandemia así es justamente esto fue un proyecto que iniciamos en 2019 con un ensayo de cuestión porque aquí el teatro tiene mucha plaza y hay cualquier cantidad de foros y hay cualquier cantidad de espacios para hacer eso no es tan fácil acceder porque bueno si tienes que buscar fechas tienes que buscar espacios hay muchos modelos de producción para con muchas formas nosotros creamos una compañía teatral esta es una obra que yo he escrito en conjunto con un amigo en Venezuela hace muchísimos años la adapté para teatro teníamos un guión mucho más largo y efectivamente se estrenó en si mal no recuerdo fue en marzo para ver en abril perdón se estrenó el 6 de abril mira nos fue muy bien un foro además que es muy importante acá en Ciudad de México se llama el foro Shakespeare un foro emblemático acá que estuvo un año cerrado y cuando reabrió bueno la gente estaba con mucha expectativa porque un foro muy respetado acá tiene casi 40 años ese foro nos ganamos la fecha y pudimos abrirnos fue muy muy bien un elenco maravilloso eh que hizo bueno una parodia genial o sea hizo una obra cómica muy 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 buena este no porque la haya producido yo la verdad que quedó muy bien tuvimos tres fechas y cada vez fuimos sumando más público y como se llama pero efectivamente entró todo el tema de la pandemia entró todo el tema de de la contingencia y nos pidieron bueno efectivamente que tenemos que ayer casualmente terminé de reordenar fechas con con el foro y vamos a retomar en septiembre bien pudiera retomar ahorita en julio porque ya el foro está abriendo puertas en julio pero ok eh pero tengo el proyecto película que bueno imagino que en un momento vamos a hablar tengo varias cosas en puertas entonces decidimos aguantarnos un poquito para septiembre ok perfecto bueno imagino que por supuesto lo anuncias ¿no? con un poquito de tiempo así es ok bueno exactamente de eso quiero que me hables actualmente está en la preproducción de un largometraje que vas a dirigir cuéntanos un poco de eso ¿de qué se trata? bueno eh también porque los otros proyectos tienen a corto o mediano y largo plazo si esto es una idea que se nos ha ocurrido eh ya hace unos meses comencé a escribirla se me dio la oportunidad de de ¿cómo se llama? de ya preproducir de ya empezar con todo el tema toda la organización ¿verdad? y entonces durante el tiempo de pandemia lo utilizamos para terminar de organizarlo y efectivamente eh está un momentito que me están llamando entonces necesito está bien ya 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 entonces te decía es un proyecto que lo hicimos también en colectivo ¿verdad? con la misma gente ya que me van a reentrar el teléfono disculpe no no te preocupes jajaja ok ahora si ok tranquilo estamos aquí entonces voy a retomar la verdad también hicimos tu trabajo por producción un trabajo aquí in-house es un proyecto que es una idea que yo había pensado un argumento que había pensado hace un tiempo lo desarrollé ha gustado muchísimo la historia ha gustado muchísimo la historia y además me ha permitido lo interesante de esto, hay varias cosas más allá de un modelo de producción que es básicamente un cine independiente que vamos a estar haciendo yo vengo trabajando hace muchos años un método experimental para la formación de actores es un método que llamo la posesión del actor que estaba haciendo un trabajo experimental que estaba haciendo la investigación y ahorita toda la formación de los personajes toda la formación de este proyecto para obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de personajes se está haciendo bajo ese método que es el último elemento que me falta para la comprobación cuando tú haces una tesis hace la población y muestra entonces estoy en ese punto virtual con los actores lo que me está permitiendo terminar de hacer una fase experimental puedo completar toda la fase experimental del proyecto y ya todo eso lo estoy llevando a contexto y terminando terminando yo de grabar estoy publicando mi dinero de formación de actores si Dios quiere entonces porque bueno la verdad que este tiempo la pandemia le ha sacado al máximo el provecho escribiendo estudiando produciendo ensayando a los actores haciendo un montón de cosas a la vez porque si no uno se vuelve loco encerrado así es bueno imagino que eso es muchísimas cosas bueno ya disculpa ya nos pasamos muchísimo de tiempo pero no importa porque yo de verdad que he disfrutado mucho esto me quedo pendiente que nos hable si me puedes resumir un poquito que me interese estuve viendo un poquito por YouTube de ese documental que hiciste en Panamá me parece súper interesante cuéntame un poco acerca de eso de qué se trató un resumen ahí te cuento rapidito la verdad es que de los cuatro largometrajes que yo tengo Detrás del Muro sigue siendo mi favorito porque es un proceso que de forma muy orgánica esto es un documental en Panamá en Panamá hay un proyecto que se llamaba Detrás del Muro que es una obra musical que hacen con mujeres privadas de libertad entonces yo en 2016 me contratan para hacer el registro audiovisual ya yo venía con todo este tema de hacer cine y yo dije mira yo no hago registro audiovisual yo hago películas entonces desarrollamos todo el proyecto para que se hiciera un documental que registra el modelo de producción o sea registra la producción de este musical mira fue una experiencia para mí súper maravillosa porque entonces fue convivir con estas mujeres privadas de libertad conocer la otra versión de este tipo de wow sí yo estuve viendo algo bien fuerte realmente grabado dentro de estas de estas instalaciones ¿no? así es y es mostrar como en el medio de ciertas circunstancias el arte efectivamente transforma y libera literalmente a esta persona entonces sí mira y eso es un documental que lo pueden ver en YouTube de hecho este bueno mis redes es muy fácil de acceder aunque mi nombre no es tan fácil h-e-i-w-t-e-r-s haters días con z tal cual este ahí pueden ver la verdad es que hay mucho de mí yo lo voy a compartir yo lo voy a compartir de verdad en nuestras redes sociales y bueno sí obviamente tienes la los permisos para nosotros transmitirlo en nuestra plataforma porque me parece que es excelente claro claro que sí es excelente hay que tocar esa fibra humana esa es una de las cosas que tenemos que pasar con estos días lo que pasó con este por ejemplo con George Floyd toda esta situación que la gente habla mucho de racismo yo pienso que más que racismo tenemos muchas cosas que evaluarnos como seres humanos y tocar esa fibra de poder sentirte identificado con una persona que cometió un error en su vida y eso trajo consecuencias es muy importante creo que es muy inspirador todas mis historias siempre tienen un corte social siempre llevan un mensaje siempre traen algo de reflexión y aún y cuando yo creo que no es así siempre termina siendo así claro porque me pasó con una periodo morita que luego yo escribí y sí tenía una idea bien conceptualizada hacia dónde va la historia pero luego la gente le hace los análisis y te dicen no porque eso trata de esto y trata de esto y te toca de esto y yo mira sí entonces todas mis historias siempre tienen ese punto social pero lo que yo siempre procuro es que nadie se aburra claro yo siempre he tenido esa premura porque yo soy productor pero también soy humano y también me gusta ver cosas y luego cuando ves un documental o cuando ves una película lo que quieres es básicamente entretenimiento entonces bueno siempre trato de alguna manera de llevar ese corte este documental tiene una carga musical tiene humor tiene sí van a llorar de que van a llorar van a llorar pero si tiene mucha carga de humor tiene mucha música entonces no es un documental como esto que tú te sientas a ver y entonces te quedas ahí dos horas viendo una cosa súper pesada no 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 este documental lo que ha gustado el documental es eso que tiene ese tiene ese lenguaje panameño el lenguaje panameño para que en esta en esta en esta onda coloquial del latinoamericano lo vieran y de verdad se entretuvieran claro claro bueno claro que sí yo lo voy a compartir porque me encantó bueno me quedo pendiente porque no te lo voy a preguntar ahora que me cuentas después eso va a ser para luego de ese nombre porque realmente yo también me lo pregunté yo Dios mío estos nombres porque últimamente he entrevistado a mucha gente con unos nombres wow y siendo venezolano entonces yo digo bueno vamos luego me cuentas de eso ok bueno ya tengo bueno ya me pasamos el tiempo pero no importa porque disfruté muchísimo esta entrevista e invítanos por favor a seguirnos bueno a mi audiencia a seguirte en las redes sociales para que van los que estás preparando a tu canal de YouTube que veo que tienes muchísimas cosas así es bueno le vuelvo a letrar mi nombre es H E I doble T E R S haters Díaz ahí así me consiguen en todas las redes por haters tal cual este Instagram Facebook YouTube y en todos tengo de todo pero bueno luego en YouTube pueden ver mucho de mi material pero en todos tengo de todo en Instagram también siempre estoy compartiendo muchísimas cosas porque siempre estoy haciendo muchas cosas este bueno también tengo una página que se llama esoestachido.mx ahí también van a ver parte de lo que hago en cuanto a desarrollo de mercado y bueno también súper emocionado de ser parte de empezar a colaborar con ustedes y ya voy a empezar a compartir en mis redes lo que voy a estar haciendo con ustedes así que la intención es que me sigan nosotros agradecidísimo mucho de interactuar con la gente claro que sí bueno me gusta mucho muchas cosas por internet y siempre sí por supuesto Aiter está ayudándonos y va a ser nuestro asesor oficial de la producción de los programas que tenemos actualmente de verdad que bueno ayer tuvimos nuestra primera conferencia virtual porque bueno por supuesto él está en México y nosotros estamos en Miami pero bueno poco a poco vamos a ir mostrándoles cómo ha sido el cambio que vamos a tener en nuestras plataformas y en nuestra compañía por supuesto Amazonia Miami Moyestudio y van a ver cómo cómo esta trayectoria este profesionalismo va a mostrarse una vez más en las pantallas escuché como entrecortado sí se está entrecortando un poco la señal bueno muchísimas gracias Aiter de verdad por tenerte con nosotros decía que íbamos a compartir ya luego los antes y después de la ayuda que nos estás dando y la asesoría con la producción de los programas se cortó creo que que cortamos comunicación se quedó congelado bueno lamentablemente perdimos conexión con Aiter ya tenemos que despedirnos la invitación es para el día lunes y por supuesto conectarse por aquí por nuestras plataformas de Entérate Online así que bueno los espero el día lunes a las 11 de la mañana cuídense mucho bye bye gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.